Conocimiento de esa encuesta, lo que yo te quiero decir, le quiero decir a la opinión pública en relación al tema de parquímetros, vamos a nosotros a seguir trabajando, como lo comentamos en conferencias de prensa pasadas, en recabar las opiniones de comerciantes, personas que habitan el centro histórico, personas que le visitan medios de comunicación, y les estaremos presentando una propuesta integral relacionada al tema de parquímetros. Para no estar especulando, para no estar construyendo escenarios que no son, estamos terminando de analizar todas estas manifestaciones, opiniones, encuestas, si las hay del pasado, esta no la conozco, para que podamos presentarle a los poblanos y a las poblanas, información precisa, puntual, sobre este proyecto, e insisto, evitar especulaciones y comentarios que, en su caso, algunos de estos no tienen fundamento.